y la información de la región. Déjame la voz. El Comandante de la Fuerza Aérea 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 De la Fuerza Aérea Siempre ahí, siempre atentas Siempre siguiéndoles el rastro Y él como una Como la rata que es Vivía escondido en la maleza y en el monte Y todos los días yo me levantaba pensando ¿Cuándo va a caer Reyes Mechas? ¿Cuándo va a caer Reyes Mechas? Y el señor General Beltrán Siempre me mantenía muy informado Estamos muy cerca Tenemos sus movimientos La comunidad nos está ayudando Hasta que por fin se dio Y esto es un logro Extraordinario No solamente por 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 tratarse de quien se trata Sino porque es un caso más De secuestro Que de manera inmediata Nuestra Fuerza Pública actúa Esas épocas de antes Pasaron Ustedes recuerdan Que nos Que nos secuestraron A una persona En la vía Puerto López Y horas más tarde Es rescatado En la frontera con el Casanare Todavía lo tengo en mi cabeza Que dijeron Vamos a Urgente A activar todos los dispositivos Y uno siempre con el temor Y la angustia Pero lo que no le puede faltar Nunca es la confianza En la Fuerza Pública Y fue rescatado Ese ganadero Y después en San Martín A un joven A un menor de edad Que fue secuestrado En horas de la tarde Inmediatamente Nuestra Fuerza Pública Se activó Como lo sabía hacer Y esa misma noche En San Martín Logramos el rescate De ese joven Y eso No es otra cosa Diferente A generarnos Toda la confianza Para reconocer Y valorar El trabajo Que hace Nuestra Fuerza Pública Y ayer El mismo señor General Beltrán Me reportó La situación De estos dos Contratistas De la electrificadora Del Meta Ayer el mismo General Beltrán Me dijo El trabajo Tan importante Que inmediatamente Se desplegaba Con todo el componente Del gaula militar En el sector De mesetas Y la participación De la Fuerza Aérea Me dio incluso Las especificaciones De los aviones Y de la tarea Que se iba a hacer En el sector Donde posiblemente Estaban Y ya hoy Tenemos la Extraordinaria Noticia Gracias a Dios De rescatar Sanos y salvos A las dos personas Y rescatar Sanos y salvos Y capturar A semejante Delincuente Que no solamente Es uno de los Principales Extorsionadores Es quien ha cometido Homicidios Contra Excombatientes Es reclutador De niños El prontuario De este criminal Es bastante largo El prontuario De este criminal Nos siga entregando Información Porque seguramente Otro delincuente De la misma Organización Del delincuente Gentil Duarte Irá a asumir Las funciones De seguir cobrando Y extorsionando Pero necesitamos Que los ciudadanos Sigan En la actividad Valiente De denunciar Y de entregarnos Información Porque eso Es lo que nos permite Estos resultados Y también Tengo en mi cabeza Para seguir haciendo memoria Que el año pasado Los agricultores Del área También de lejanías Nos convocaron Porque tenían Tenían preocupación Porque el municipio Fue pintado Con aerosoles Y les entregaron Unos Unos volantes Inmediatamente Nos fuimos Con el señor Coronel Verdugo De nuestra policía Y el señor General Beltrán El comandante De nuestra cuarta división Inmediatamente A la zona Y a la semana Teníamos resultados Capturas De manera inmediata Y eso es lo que Vamos a seguir haciendo Los delincuentes No paran La delincuencia No para Y nuestra fuerza Pública Tampoco para Nuestros soldados Y nuestros policías No paran Y seguimos Trabajando de la mano Y celebro mucho Que hoy El cuerpo técnico De investigación De la Fiscalía General De la Nación Nos acompañe Porque estos resultados Son así Son en equipo Aquí ustedes han visto En el departamento Del Meta Creo y lo dije hoy Al ministro Yo creo que en el departamento Del Meta Ahí podemos ser Un buen ejemplo A nivel nacional De trabajo articulado De colaboración De apoyo Eso es lo que hacemos Eso es lo que hacen Nuestros comandantes Así veo yo Trabajar a mis comandantes Siempre Y nuestros comandantes Nos ven trabajar A nosotros A sus funcionarios A los funcionarios De la gobernación Nos ven trabajando De la mano con ellos Así que hoy es un día Muy importante para mí Este es un día En el que todos los días Me levantaba pensando ¿Cuándo le llega la hora A Reyes Mechas? ¿Cuándo deja de llamar Reyes Mechas A nuestros agricultores? ¿Cuándo nos vamos A quitar de encima A otra crápula Como llamo yo A estos delincuentes? Y hoy llegó el día Y hoy llegó el día Y no deja uno De tener la preocupación Cuando los delincuentes Cometen una fechoría Como la de secuestrar Se acuesta uno Pensando en la suerte De esos ciudadanos ¿De qué va a pasar? De sus familias Pero una vez más Nuestra fuerza pública Entrega un resultado Tan rápido Tan oportuno Una operación limpia Bien hecha Juiciosa Quienes conocemos La zona Quienes hemos transitado Toda esa zona De mesetas Hacia el municipio De Uribe Sabemos las dificultades De su topografía Y uno se acuesta Pensando ¿Qué va a pasar? Pero aquí estamos Entregándole la información A ustedes Y convocados A última hora Hoy el señor Ministro de la Defensa Anunció la captura De un gran cabecilla Y no dijo el nombre Para no afectar Todo lo que hacen Nuestras autoridades judiciales Hasta el momento oportuno Que lo pudiéramos decir Que pudiéramos mostrar la foto Que pudiéramos decir El prontuario Decir su alias Aquí lo estamos haciendo Y esta es una buena noticia No solo para el meta Esta es una buena noticia Para el país Porque se afectan Duramente La estructura económica De Gentil Duarte Quien vive corriendo A quien no tiene rebaja A quien la fuerza pública Como ustedes ya saben Lo tiene cerca Y va a caer Y con seguridad Va a caer ¿Y quién necesitamos? Más información De la gente Mayor colaboración De la gente Que estos delincuentes No pueden dejarse crecer Porque este delincuente Que ustedes ven ahí Y al servicio De quien trabaja Es el que entierra Minas antipersonas Que matan capencinos Ese delincuente Es el que está matando Líderes sociales El que está reclutando niños Este particularmente Era un reclutador de niños Estos son los violadores De derechos humanos Estos son los que le ponen Precio al plátano A la yuca A la cabeza de ganado A la libra de queso Esos son realmente Los enemigos De los campesinos Y de los productores Son ellos Y eso es lo que estamos Entregando hoy Así que mi saludo Señor General Beltrán Y por favor Hágalo extensivo A todos nuestros soldados Gracias Al señor Coronel Murillo Gracias Por la operación Señor General León También nuestro Reconocimiento A todos nuestros policías Señor General Sánchez Gracias Por la efectividad De sus operaciones Desde el aire Nuestro saludo A cada uno De los soldados De la Fuerza Aérea Colombiana Nuestro saludo Y nuestra gratitud Al cuerpo técnico De investigación Y a la Fiscalía General Por el trabajo Articulado Que se está haciendo Y esto Como lo dijimos Hace unos días En este mismo salón Con ustedes Saben que lo vamos A repetir casi semanalmente Y hace unos días Les dijimos que llevábamos Varios días Sin convocarlos Y no porque No tuviésemos capturas Porque les mostramos muchas Esto lo vamos A seguir haciendo Hoy le dije al Ministro La reducción De los delitos En el Departamento Del Meta Es positiva Pero no podemos Estar tranquilos Vamos a seguir Afectando a los delincuentes Vamos a seguir Reduciendo la extorsión A seguir reduciendo Homicidios Todos los delitos Que afectan La tranquilidad De la gente Del Departamento Del Meta Con este trabajo Articulado Se va a seguir haciendo Así que Muchísimas gracias Y por favor Difundan mucho Esta foto Y esta cara Y no fue solo él Él y otro compinche Al que ponía siempre De anzuelo O de payaso De cobrar y de traer Él y su compinche Fueron capturados hoy Y a Dios gracias Rescatados Sanos y salvos Las dos personas Que trabajan Con la electrificadora De la meta Muchas gracias Muchas gracias Señor gobernador Del departamento El meta Juan Y ya hemos Un lugar Invisamos tu pregunta Les paso el micrófono Por favor José Iván Bueno Buenas tardes Si nos quieren regalar Para los Receptores De nuestras transmisiones Detalles De la realización De esas personas Que perdonen Que habían sido Seguidas Y que no hubieran Seguidas Por favor Pues miren Los más autorizados Para hablar de los detalles Fueron quienes hicieron La operación Lo que yo debo decirles Es que Tan pronto le hacen El llamado A los dos contratistas Que se desplazaban En la camioneta Para atender Una situación De corte De fluido eléctrico Es que los interceptan Y son llevados Hacia ese sector De la vereda La Argentina En el municipio De Mesetes Inmediatamente Se reporta Esta situación Antes de que llamara El gerente De la electrificadora Que también me escribió Y me llamó Después por supuesto De haberlo reportado Con las autoridades Antes que todo El señor general Beltrán Me informa Y me dice En el sitio Las dos personas La hora De que al parecer Me dijo en ese momento Están siendo retenidos Los dos contratistas De la electrificadora Pero lo mejor Es que me dice Inmediatamente Se van a desplazar A la zona Dos aviones De nuestra fuerza aérea Inmediatamente Ya tenemos Información Y se van a desplazar Dos aviones De la fuerza aérea Y uno se pregunta Que es lo Lo que realmente Vale la pena Mirar y destacar En horas de la noche Y usted se imagina Una vez que hacen Dos aviones Y como en horas de la noche Pues hacen una operación Extraordinaria Y ahora mismo Me estaba mostrando El señor general Sánchez Imágenes De lo que estaban Haciendo anoche Y durante toda la noche Trabajaron Y esta mañana Finalmente se llega Hasta el punto De la vereda La Argentina Donde estaban Estos dos delincuentes Con los dos Con los dos personas Trabajadoras de la EPSA Y son liberados Ellos Yo no he tenido La oportunidad Esquiro ahora Ahora venía hablando Con el señor gerente De la EPSA Que está muy contento Y además me dice El señor general Beltrán Me dice El gerente de la EPSA Ese mismo delincuente Ese que capturaron Es el que Decía que me quería matar Y me estaba pidiendo Y extorsionando Porque entre otros Estaba extorsionando Y había amenazado Al señor gerente De la electrificadora Así que la felicidad Del señor gerente De la electrificadora Es doble No solamente por La liberación De sus funcionarios Sino de la amenaza Que representaban Con este delincuente Y aspiro ahora Más tarde Poder tener Comunicación Con las dos personas Que gracias a Dios Ya están en el seno De su hogar Bueno no vamos a estar A menos de los artículos Que no En vista de la persecución Que hay ahorita De agentes duaces Que va a ofrecer Comunicación La recompensa Que está vigente Contra este El gerente No Por él Y por otros Delincuentes Que trabajan Con él Hay una Muy buena recompensa Son cerca de Dos mil millones De pesos En recompensas Por este delincuente Ahora lo que necesitamos Es que la comunidad Rompa esa barrera Del miedo Porque Gentil Duarte Los pone como Escudos humanos A campesinos Y agricultores De las zonas Del sur del Meta Y del Guaviare Ahora lo que necesitamos Es que la gente Se quite ese yugo De encima Y si quiere Ganarse la recompensa Que nos entregue Información Pero tengo que decir Que la gente Nos está entregando Información Pero ese delincuente Tiene como escudo Humanos En muchas ocasiones A la gente Porque por eso Pretende neutralizar El accionar De nuestra fuerza pública Que no para Pero por ahora Hay unas Muy importantes cifras Que suman Más de dos mil millones De pesos En recompensas Por quienes Nos entregan Información Por Gentil Duarte Por alias Mordisco Que en buena hora Les ha dictado Orden de captura Por reclutamiento De menores Ayer también celebré Mucho esa noticia De autoridades judiciales Para que el país Para visibilizarlos más Para que el país Sepa Además Quienes son los responsables De que los menores Estén en la guerra O de que a los menores Les pase algo Son los que los reclutan Y son ellos Y ayer Salió esa Orden de captura A esos dos delincuentes Gentil Duarte Y alias Mordisco Por reclutamiento De menores Gobernador Cambiando de tema Estamos exactamente A siete horas De que comience El primero que queda Quisiera pedirle Que a través nuestro Le pide un mensaje A sus gobernados A la gente Del departamento Para que nos cuidemos En esta semana santa El pico La cinta Ha venido bajando Se ha venido manteniendo En un nivel bajo Del departamento Pero tenemos que Seguirlos cuidando Y que cumplamos Con las normas Del decreto Pues muchas gracias José Iván Y además Es oportuno Aquí que estamos Con todas nuestras autoridades Pedirle a los ciudadanos Que acaten la medida Que la medida Del toque de queda A partir de las doce De la noche Hasta las cinco De la mañana Es una medida Que busca Mantener Las unidades De cuidados intensivos Y los servicios De salud en general Dispuestos Y atentos Para atender temas De COVID Y otras enfermedades Y hay quienes Han preguntado ¿Y por qué en la noche? Si es que el virus Está en el día Y se va en la noche Afortunadamente La ocupación UCI De COVID Está baja Pero la ocupación UCI No COVID Está alta Y en horas De la noche Producto Entre otras Del alicoramiento Del mal uso De los licores Y de la mezcla Con la gasolina Se producen Accidentes de tránsito Se producen Riñas Se producen Actos de intolerancia La semana anterior Apenas era El miércoles Y jueves Estábamos en Ocupación No UCI Por debajo Del 70% Y tan pronto Llega el fin de semana Nos elevamos Al 96% Producto De los borrachos De las peleas Incluso homicidios Entre hermanos Hermanos Heridos Entre ellos Borrachos Gente Enloquecida En motos En carros Y lo que queremos Es que este fin de semana No sea un fin de semana No sea una semana De vacaciones Que es la semana santa No sea una semana santa Desenfrenada Desordenada Por eso le hemos pedido A los alcaldes Que están facultados Para que tomen medidas De restringir Los paseos de olla Las visitas a los ríos Para que tan pronto Pase la semana santa No se nos venga Ese tercer pico Esperado en el país Entonces en el META Hemos tomado la decisión Como un principio De precaución Porque vamos por buen camino Pero queremos Seguirlo transitando Ustedes ya ven Los ejemplos De Atlántico Y otros departamentos De Colombia O de Chile Incluso Que está Creo que hoy Decretó cuarentena Total Y son ejemplo mundial En vacunación O sea que aquí Hemos optado Por un principio De precaución Es un tema De responsabilidad Que también nos Obliga a cuidar Los temas De la economía Porque hay muchos Ciudadanos Que nos dicen El toque de queda Debería ser Desde las 5 de la tarde Debería ser Desde muy temprano Pero tampoco Podemos afectar La economía Que se está Recuperando Que se está Recuperando Los empleos Así que hemos Tomado esa medida De enfrentar Toque de queda A partir de las 12 De la noche De hoy Hasta las 5 de la mañana Y así sucesivamente Hasta el domingo De la semana siguiente Hay bastante Preocupación En los alcaldes En los municipios De más o menos Porque los mayores De 80 años Están renuentes A aceptar Ser vacunados Y en la situación Está preocupando También ahora A los mayores De 79 años Que es la segunda Ronda de vacunación Que se está haciendo En estos municipios ¿Cómo llegar a ellos? Qué desigual Y también Preocupación En esta decisión Que siente El gobierno nacional En la parte Peritérica Corural Donde van a buscar A los mayores De 80 años Pero luego Tienen que ir A buscar A los mayores De 70 años Y son medidas De 5 o 6 Características Del caso Más Baudirio Las jornadas De vacunación Las jornadas De vacunación No son No son jornadas Fáciles Y en esto Vamos a estar Durante 15 meses Esto apenas inició Nosotros tomamos Nosotros tomamos Una decisión Antier En un consejo De gobierno Y todos los secretarios Quienes no van A tener vacaciones A pesar de que En la gobernación No va a tener Servicios Toda la semana santa Porque En un acuerdo Con los funcionarios Se trabajaron días Para poder Compensar la semana santa Los secretarios No van a estar En vacaciones Ni yo voy a estar En vacaciones A cada secretario Se le entregó La responsabilidad De un municipio Para que se fuera A trabajar Con los alcaldes Ayer y hoy Han estado buscando Uno por uno A esos adultos mayores Que no se han querido Vacunar Y le voy a poner Apenas un ejemplo En Cubarral En Cubarral Solamente nos hacían falta Dos adultos mayores Por vacunar Dos Y los dos Los abuelos Del alcalde Reacios a la vacunación Ya le llegó El secretario de despacho O mejor La secretaria Marta Serrano A hablar con ellos A convencerlos A hablarle De las malas De las falsas noticias De lo que no De lo que se está diciendo En contra de la vacunación Decirle a los ciudadanos Entre otras cosas Que ya no nos morimos De viruela Ni de sarampión Porque salió la vacuna Porque nos vacunamos Que este es un proceso similar Y ya Varios adultos mayores Que no se habían querido Dejar vacunar Porque tenemos ejemplos De municipios Como Como Castilla la Nueva Cabullaro Y el Dorado Que al 100% En vacunación Hay otros bajitos En porcentaje De vacunación Entonces Ya se han logrado Convencer Y los hemos podido Vacunar ¿Con quiénes Estamos teniendo Dificultades realmente? Con población indígena Porque la población indígena Una de las De las mayores etnias Es la Sikwani Que está en Puerto Gaitán Están absolutamente Cerrados En que no se van a vacunar Que no creen En lo que no ven Entonces lo que no ven No existe Y entonces Ahí hay un tema De temas ancestrales De creencias Y ahí estamos En la tarea juiciosa Allá están Nosotros Baudilio Vamos a llegar A todos los rincones Del departamento En el proceso De vacunación Y no es una tarea fácil Y son 15 meses 15 meses En los que vamos A vacunar A 545 mil personas Y yo aspiro Que el reporte Que tenga El día martes Es que estemos Por encima Del 75% De vacunación Porque ese proceso Venía lento ¿Van a aumentar Las campañas Los operativos Para contestar Este ¿Van a aumentar Vamos a aumentar Las campañas Pero los operativos Van a continuar Los que están Que son bastantes En eso no para La fuerza pública Y la campaña Empieza Por esta convocatoria A la rueda de prensa Por eso La gratitud Hacia ustedes De esta forma De venir A atendernos A contarles Porque si vamos A aumentar Las campañas De seguir promoviendo Porque cuando Captura uno A una joyita Como estas Y se la muestra A los ciudadanos Gracias a la información Que ustedes nos dan Este señor está capturado Usted no sabe Con la alegría Usted no sabe Dan ganas de llorar De leer los mensajes Que me están llegando De agricultores O sea Hay que aumentar Las campañas De seguir diciéndole A la gente Llenándolas De confianza ¿Y por qué Insisto tanto en eso? Y ya Esto ya lo he dicho Y escúseme Que repita tanto En lejanías Donde estaban Extorsionando tanto Donde venían Haciendo una presión Tan dura Este delincuente Y otros bandidos Presionando Y extorsionando A tanta gente Y no teníamos No teníamos Denuncias Y entonces El señor Director A quien saludo Que esta mañana También Llamó con 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 mucho júbilo Por esta situación El señor Director de Fiscalía Me decía El doctor Bermeo ¿Verdad? Me decía Mire pero es que Lejanías no encuentro Muchas denuncias Y usted me dice Que están Extorsionando mucho Y le decía Él mismo A los agricultores Si no hay denuncias De por medio Pues va a ser Muy difícil Hacerlo Entonces si tenemos Que hacer muchas Campañas Para decirle a la gente Casi que cada uno De los bandidos Que hemos mostrado Como los más buscados Inmediatamente Al poco tiempo Hay resultados En extorsiones En lucha Contra la deforestación Los que vamos mostrando Se van capturando O neutralizando De acuerdo al Al dispositivo Que se haya Puesto en marcha Si vamos a intensificar Las campañas Operativos No es que se vayan A hacer muchos Es que se están Haciendo muchos Es que estos señores No duermen Es que Y eso es lo que Hay que reconocer El resultado Que se dio hoy Es que no fue Que empezaron A hacer el operativo Hoy Desde ayer En horas de la tarde Y toda la noche Estaban en un operativo Eso es lo que Tenemos que valorar Y agradecerle tanto A nuestra fuerza pública Que no solamente Arriesgan su vida Sino que no paran Y no duermen Los operativos Todos esos van a continuar Bueno, muchas gracias Muy amables Con la conferencia De prensa Gracias A todos nuestros seguidores, esta fue la rueda de prensa con motivo de la captura de alias Reyes Mechas, el conocido mayor extorsionador del departamento por parte del gobernador del Meta. Aquí tenemos su ficha delictiva y está el punto donde se recuperó y se capturó este delincuente. Y ese fue el parte que dio el gobernador del Meta. Esto es SMDI Noticias, que lo conforman Alerta Llano Noticias, ¿Qué pasa en Villao? TEL Colombia, Entérate Villao, Millano Televisión y Andrés Noticias. Volvemos desde otro punto de la ciudad más adelante. Que pasen buena tarde. Gracias. 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 Gracias.